Música Por la mitad Infantería por el ping Música Eliminada Música 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 Todos muertos aquí. Vale, eso lo explica. No, pues tenemos uno al lado, eh. Hay mucha infantería, MVP, en la marca de infantería. A ver. Gente viniendo por aquí. Garrison. Miren. 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 Marca de Infantería, un huevo de agente, MG, MG por mi pin, U-5, tienes contra el campo abierto No es lo habitual Bueno, pues empiezo a moverme ya, eh, habéis visto Va a robar el camión que ha llevado por el antiguo A ver que se ha ido de la mano a verlo Y si es vincuente hay un carril o no Opi aquí, eliminado Puedes salir tranquilito por aquí delante, que no hay nadie Mira, cuidado que tienes tanque por allí, Ejiko, cuidado Ah, ya, se va a volar A ver si encuentras al pub A1 que me tiene fichado Por 350 Vale En mi pin tienes un 76, Darth Si, si, lo tengo al lado, mira yo Si, mira, me ha dado ahí el tic ¿Musto? No, te ha matado No, te ha matado No estoy seguro Tengo el Greyhound cerca, eh He pesado aquí Ya están mirando pa' este lado de Hill, pa' donde tenemos el Opi más o menos Tengo el Greyhound, me dan Stuart, Stuart Estático Os lo dejo ahí, ¿vale? Y mucha infantería por este pin Yo no subiré esto después, si quiero... Se ha dado venido No, no, no No, no, no Está aquí el estuario, a ver si me podéis comer Estoy detrás tuyo MG, ¿podés disparar al Garry? Estoy intentando posicionarme aquí en el río Muerto al que te ha disparado, porro Hay otro No, no hay uno con el colpeta en el hook Vale, está delante tuyo, ya está muerto Tanque en medio aquí Tanque en medio aquí Pinto Al lado de la playa Si, de algún momento queréis sumos o algo, avisadme que tengo unos cuantos Eh, en algún momento no Queremos tres Garryhound aquí Si Se cortó Vamos a hacer una cosa Vamos a tomar primero la zona de la colina Y de la colina les matamos el spawn Han spawneado, han spawneado Uno muerto Gente tumbada en el río Uy, ¿por qué lo he visto venir? ¿El Garryh lo habéis roto al final? Si Si, el Garryh está fuera Si, si Vale Lo hemos quitado de manera comunitaria Si Tan comunitaria que hasta nos hemos llevado a uno por delante Vale Y es que entre que estornudo el guacho Y decirles que vayan al puto Airhead y demás No me entero Uy Hay uno aquí Está el OPI en rojo tal Han salido dos el era el jefe Joder Están andando a los OPI Aquí está los OPI No palabras Si No No Eso es Esa No 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 Estoy Estuado Estuado Opio eliminado en el punto Ok, se arma en medio Sí, estoy lleno por él Está marcado, toda observación Vamos a meter el opio aquí, atrás Está mirando ya para los puntos del Sherman Chennon, tira suplice ahí Tira suplice ahí en el punto, que si no estos no montarán aquí Cuidado por la izquierda, atrás No, hombre, no Tienes unos pares de enfrente Sí, es que lo he tirado a uno, pero... Los suministros ya están Vale, está aquí el Sherman Vale, está el segundo, si os pongo pi, a ver si digo Si no, pues moriré Recargando Está aquí Le están poniendo satchel Sultán, por tu derecha Hola, pues se lo quito De verdad Esta gente Es para empezar a pegarle y no parar, tío Para pegarle y es que no estarse quieto de la somanta de hostias que iban a llevar Os lo juro por mi vida Le han puesto dos satchel, madre Le han puesto dos satchel Con un antitanque al lado y con 90 aliados cerca Si, en el evento yo con el bazooka Ese tío es la viva prueba de que en esta comunidad Si hay una cosa que sobra son cromosomas Joder Yo no digo nada porque ya sabes mi opinión al respecto Lo sé Pero tiene que desquitarme Y ya lo ha hecho, me he quedado muy al cuidado Vale, hace bien, hace bien, a ver Ojalá, ojalá yo me pudiera desquitar así de fácil Que yo lo digo Y no se me va ¿Lo has matado, Valti? Hombre Yo me siento el cielo, la verdad Sigo teniendo mucha gente En G4 Os pongo a Pi Que me he tenido que enseñarles No te preocupes Le he enseñado yo también como uno no se asoma Van a coger el tanque, eh No me lo he llevado a Sultán ¿Sigue habiendo infantería? Estoy intentando ir por la retaguardia Aquí, al lado mío Ah Ahí en el HQ del medio, eh Está el Sherman medio que lo acaban de coger Eliminado Eliminado